Los expertos piden a los ganaderos permanecer atentos a cualquier caso sospechoso de rabia paralítica bovina. En las últimas semanas se confirmaron tres casos en dos cantones de la zona sur del país. Ya llevamos confirmados tres casos, uno de ellos en Osa y los otros dos en corredores. Los dos primeros fueron el del mes pasado y este último de abrojo de corredores es de hace diez días más o menos que se confirmó la muerte por rabia. En Senasa llamaron la atención porque los animales afectados carecían de vacunas. Todos son animales que no han sido vacunados, entonces no se estaban tomando las medidas preventivas. La prevención es una de las principales recomendaciones que hacen los expertos para contrarrestar estos casos. El llamado principalmente es a seguir las medidas preventivas, lo que es la vacunación, la solicitud de reportes de capturas. Y nosotros seguimos con la vigilancia. En caso de que tengamos una muerte de un animal con síntomas nerviosos, llamarnos para nosotros realizar la colecta, las muestras. Eso no tiene ningún costo, entonces nosotros realizamos el muestreo y recordarle a la gente que en caso de que dé positivo, nosotros nos ponemos en contacto y le ayudamos con la parte de vacunación. Senasa permanece atento a cualquier denuncia de casos sospechosos de rabia en la zona. Gracias. 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 Gracias.